Esta fantástica película de superhéroes de DC Comics nos sorprendió a muchos que nos gustó esta adaptación y defraudó a otros que dicen que en realidad no tiene nada que ver en lo absoluto con la historia que muestra el cómic. Lo que si no podemos reclamar en lo absoluto son los efectos especiales que pudimos ver en el filme, que son realmente muchos y magníficos. El uso de la pantalla verde para los efectos especiales vino a revolucionar la industria del cine. Con ella es posible realizar efectos, hacer escenas de cualquier tipo e idearse paisajes jamás antes imaginados. A pesar de todo y las duras críticas en contra del escuadrón suicida, esta ha logrado rebastar los cientos de millones de dólares en taquillas. Es por eso que ellos decidieron compartirnos estas imágenes que verán a continuación, en donde nos muestran la compartida de algunas escenas sin efectos y con efectos. Para que veamos algo de lo que trata su trabajo, vamos con el video. Número 1. El fuego del diablo. Esta es la primera escena en donde vemos el verdadero poder que tiene este poderoso personaje. Número 2. Harley Quinn y su triste caída. Aquí no le impactó esta imagen. Número 3. Batman lanzándose al fondo del agua. Las pantallas verdes del fondo son una chulada. Número 4. Harley Quinn cuando sube al helicóptero. Lo hizo de una manera magistral. Número 5. Sin lugar a dudas hicieron un increíble trabajo en la escena de la caída del Joker a unos contenedores químicos. Número 6. Está impresionante el trabajo que hacen los efectos especiales en la escena donde este villano nos muestra sus severos poderes. Número 7. Cuando en la película vemos que Midway City está completamente destruida, nos damos cuenta que con unos retoques o una escena aérea de cualquier ciudad puede ser transformada a las ruinas. Número 8. Los efectos de los poderes del diablo. Sin duda es uno de los más difíciles de mostrar en pantalla. Así es como se vería el escuadrón suicida sin efectos especiales. Esperamos que te haya molado atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante no olvides comentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!